¿Cómo estás César? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Mari Carmen. Gracias, Soya. Hoy se dieron a conocer los resultados de esta tercera subasta eléctrica. Platícanos, por favor. Muy bien. Son resultados preliminares. El fallo se dará el siguiente miércoles. El fallo oficial, una vez que se revise todo, típicamente se confirman cuáles fueron los resultados más importantes. Se adjudicó un nivel muy alto de los contratos. Se van a generar, a raíz de esto, 2.4 billones de dólares de inversiones. Se van a instalar centrales en ocho estados de la República, centrales de generación eólica y solar. La solar ganó arriba del 50% y la eólica, poquito abajo del 50% de esta subasta. ganaron empresas canadienses, japonesas, chinas, italianas, españolas, canadienses, mexicanas desde luego, todas empresas de clase mundial, como Mitsui, como Canadian Solar, como Enel, como Engie. Obtuvimos, y eso quizá es lo más importante de esta subasta, precios récord de energía limpia. El promedio fue de 20 dólares con 57 centavos por megawatt hora. En las dos subastas anteriores, las de 2016, habíamos obtenido récords internacionales. La primera con un precio promedio de 47 dólares por megawatt hora. O alguna eólica que le ofreció a 19 dólares el megawatt hora. Entonces, se está validando la idea de que este mecanismo de la subasta, no sólo en México, en todo el mundo, pero en México fundamentalmente, es un instrumento muy fuerte para generar inversión en energía limpia y conseguir precios muy bajos por esta energía limpia, que nos van a permitir alcanzar las metas y comenzar a bajar los precios de los consumidores. Pues muy buenas noticias, César Hernández. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Buenas noches, Marco Antonio. César, ¿cuál es la cifra de capacidad que se estaría registrando con estos nuevos participantes, con estas nuevas inversiones? ¿Y de qué nivel estamos hablando tenemos hoy en cuanto a capacidad de este tipo de generación eléctrica? Sí, mira, es una buena forma de verlo, es con cuánto arrancamos el sexenio, esta administración. Al principio de la administración teníamos poquito abajo de 4% de la generación que venía de fuentes eólicas o solares, de la generación total del país. Con las primeras subastas, las primeras dos del año pasado, estamos agregando el equivalente al 5% de la generación eléctrica de todo el sistema nacional. Y con la que tuvimos el día de ayer, con resultados preliminares, estamos agregando otros dos puntos porcentuales. Entonces, vamos a estar prácticamente cuadruplicando lo que tuvimos en un principio de la administración. Las subastas mexicanas, una de sus características, ha habido subastas en Perú, en los Emiratos, en muchos países, es la cantidad de energía que se compra en ellas, que es muy grande. Y en este caso, esta subasta tuvo un elemento adicional. El comprador de las dos primeras subastas, las dos del año pasado, fue CFE. CFE es suministro básico, quien nos da el servicio a nosotros. Entonces, esta energía limpia va para los usuarios de las casas residenciales. Pero en esta se sumaron dos compradores más. Se sumó Iberdola y se sumó Cemex. Entre los dos, compraron como el 10% de los productos de la subasta, la energía limpia y la capacidad. Y lo compraron a precios que, como te mencionaba, están estableciendo récords mundiales. Para darte una idea, esta es una noticia muy técnica, pero ya en las horas que lleva, ya hay una nota en el Wall Street Journal, hay otra nota en Platt, como que está retomado por los medios internacionales en términos de los récords de energía barata que se está consiguiendo. Energía limpia, porque está mostrando esta tendencia que está viéndose en todo el mundo a que la energía limpia cada vez es más competitiva, y muchas veces más competitiva a estos precios que la energía fósil. Yo creo que esa es la clave, César. Te saluda José Yuste. El tema de la tercera subasta eléctrica fue energía limpia. Lo que están diciendo es que no solo es energía limpia, es energía además bastante eficiente del sistema. Para generar energía limpia, estás ya siendo eficiente. Sí. Imagínate que hace un año, año y medio, cuando estábamos discutiendo la ley de transición energética, algunos de los grupos que tenían miedo a las subastas y a la energía limpia decían, no, es que la energía solar está a 100 dólares el megawatt, la energía eólica está en 60, 70 dólares, y nosotros estamos haciendo ciclos combinados con gas muy eficiente, un gas muy barato de Estados Unidos, y estamos consiguiendo energía a 50 dólares el megawatt ahora, mucho más barata que la solar o que la eólica. Pues, digamos, ya con la primera, con los 47 dólares que sacamos, mucha gente ya un poco dijo, bueno, estos precios iguales no se van a repetir. Con la segunda, que bajamos a 33, dijeron, bueno, pues está como que ya muy inactivo. Y ahora a 20, realmente estamos consiguiendo, estamos mostrando el impacto que tienen las dos cosas, la tecnología que está bajando los costos y los procesos competitivos donde pones a mucha gente a ofrecer, a hacer ofertas. Hubo empresas, te decía, las principales ganadoras fueron Enel, Engie, Mitsui, Canadian Solar, Neon International, Exilio, algunos, varios de ellos en consorcio con inversionistas mexicanos, alguna empresa china, Trina Solar, pero estas empresas, cada una de ellas tiene una hoja de balance gigantesca, Engie, Enel, Canadian Solar, son grandes empresas, Mitsui, ni se diga, a nivel mundial. Entonces, sí hay respaldo de un capital muy importante que va a asegurar que en los siguientes tres años se construyan estas plantas de generación, estas 15 nuevas plantas. Te queremos agradecer mucho, César Hernández Ochaque, bueno, que está avanzando la reforma eléctrica, subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.